Pues nada gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlanga duranguense Y bueno amigos, el día de ayer les traíamos un video con bastante información referente a la temporada 9 del comoblito En donde les mostramos, por ejemplo, los premios de la ruleta mítica, también una personaje que iba a estar llegando gratis y otras cosas más Y el día de hoy, por sorpresa de todos, ha salido el contenido del siguiente pase de batalla Por lo tanto, aquí se los venimos a enseñar, hablaremos de personajes, de armillas y otras cosas más referentes a la temporada 9 que han salido Por lo tanto, antes de comenzar, solamente recordarles lo de siempre No olviden dejar su like y su comentario, ya que eso ayuda bastante a que el video se posicione Y si son nuevos, tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones para que siempre estén enterados de todos estos noticiones Y ahora sí, ya sin más, pamazo, vamos a comenzar Vale amiguitos míos, pues el día de hoy ha ocurrido algo bastante extraño Y es que la versión chinilla del comoblito ha recibido una actualización que en gran parte contiene contenido de la temporada 9 Esto es extraño y no se sabe muy bien por qué es que lo recibieron Ya que todos estamos de acuerdo a que el siguiente pase de batalla todavía le faltan 15 días Entonces, es muy raro que haya salido esta actualización, aún faltando 15 días para que se estrene la siguiente temporada Pero el chiste es que gracias a esta actualización, pues los dataminers ya han escarbado un poco en los archivos de la versión chinilla Y ya nos podemos dar cuenta de un par de cosas que estarán llegando Primero que nada, entre las cosas nuevas que han salido, es el trailer completo de la siguiente skin mítica que estaremos recibiendo Que básicamente para el nuevo fusil de asalto llamado Krik 6 Y en el cual también se nos presenta el personaje épico que vendrá acompañándola La verdad es que el trailer está muy cool, todo les quedó muy bonito, se ve bastante épico Y es de muy buena duración, no solamente ha salido eso, sino que también tenemos pues pantallas ya un poquito en mejor definición Acerca de cómo va a ser su efecto de muerte y todo el rollo Ya que ayer igualmente le mostrábamos estos videos, pero pues no eran los más nítidos y los más claritos que digamos Pero bueno, aquí estarán viendo los otros videos que salieron al respecto Otra cosa que también han encontrado los dataminers es esta granada Que pues por alguna extra razón se encuentra en el armero, es decir donde están todas las armas Pero supongo que esto es debido a un error y ya cuando se lance pues estará en el equipo táctico Ya que al parecer es una skin para la granada que te puede congelar Y ya nada más para finalizar con el contenido que tendrá esta ruleta mítica Aquí estarán viendo ese skin para la Rus Parece una Asphalt, pero según los dataminers es una Rus Y pues bueno, hay que creerles Y en ese caso tiene un estampado pues igual, muy bonito Muy tipo de dragoncito de hielo y todo el rollo La verdad es que está bastante cool Ahora bien amito, no solo se filtró eso sino que también se filtraron varios personajes Y entre ellos los que posiblemente sean personajes del pase de batalla Y primero que nada vamos a mencionar las armillas Y aquí al parecer las armas que estarán llegando son una ICR También tendremos un skin obviamente para la nueva arma que se va a agregar Que es la Krik 6 Igualmente estará acompañándonos una skin para la DRH También aquí al parecer se nos marca una skin para un cuchillito No se sabe cual porque pues ya saben que tenemos varios cuchillos Así que supongo que será el cuchillo normal Y también me parece que hay una para la SKS Aunque bueno, como estos jueves trabajaron de chino a ruso Y yo de ruso a inglés Pues como que tal vez ya se perdió un poquito el sentido original Pero creo que es una SKS De esas lamentablemente no tenemos imágenes Pero ahora bien, pasando a los personajes Aquí se nos marca que estará llegando primero que nada Un skin para la personaje de Zero Llamada Dark Sides Y bueno, tenemos la fortuna de que ese personaje es skin Ya ha estado en otras entregas del Call of Duty de consolas En este caso creo que el Black Ops 4 Y la skin es la que estarán viendo justo ahora En donde la vemos caracterizada pues como de pirata, ¿no? Ya sabemos que la temática de esta temporada Iba a ser de piratas y todo el estilo Y la verdad es que esta skin se ve sensacional Puede ser que a muchos no les guste Ya que se vea un poquito abultosa Pero a mi, al menos en lo particular Si me gustó bastante como se ve De hecho las skins de la Zero no me gustan para nada Pero esta pues tiene mucho estilo, carnal O sea, parece el pinche Jack Sparrow Y recordemos que también la temática se rumoreaba Que iba a ser de piratas Así que encaja a la perfección Los otros personajes que se dicen estarán llegando En el pase de batalla es el Kuyi Que bueno, de este nada más hemos tenido una skin En el co-movilito Y es la que les estaré enseñando Obviamente esa no va a ser la skin que estaremos recibiendo La que vamos a recibir en el pase de batalla Según los dataminers Tiene el nombre de Secret Sapporo Pero bueno, esa skin no ha aparecido En ningún otro Call of Duty de consolas Así que no sabemos cuál va a ser su apariencia También estaremos recibiendo una skin para el Rot Que igualmente ya hemos tenido en pases de batalla Y su skin se llama Lord of Aether Pero igualmente esa skin no ha estado presente En ningún otro Call of Duty Así que no sabemos cómo es que se verá Y por último, una skin para la Domino Llamada Carbon Dioxide Smoth Que esta también no ha estado presente en ningún Call of Duty Así que no sabemos cómo es que se verá Y bueno, recordemos que ahora está la suscripción de Ground Force Y por lo tanto, el quinto personaje Es un mercenario 5 Con una skin llamada Monstruo del Océano La verdad es que los personajes Pues a ver, a menos en lo particular Quién sabe, necesitan estar muy bien caracterizados Porque no son como que los personajes Más entrañables que tenemos en el Call of Duty Y los del Cosmovilito Dijeron que en la siguiente temporada Es decir, la 9 Y vamos a tener un muy buen pase de batalla Y al menos, pues aquí de buenas a primeras Carnarito Los personajes que nos vienen manejando Pues como que ya van debiendo, ¿no? Pero si todos están caracterizados Como lo estará la 0 Pues bueno, entonces ahí sí va a valer muchísimo la pena Y bueno, ya nada más aquí de fondo a mi Tomio Les mostraré otros skins de personajes que se filtraron Estos otros weyes van a estar llegando Pues tales en ruleta En suministros En lotes Quién sabe cómo es que están llegando Tenemos una skin chulísima de un wey Creo que se llama Naga Vestido como Ghost Pero pues tipo mariachi mexicano Algo por el estilo La verdad es que esa se ve sensacional Igualmente tenemos una de la Maxis Que está vestida como de Llorona También se ve bastante cool Y bueno, ahí estarán viendo todas las otras skins Obviamente como se acerca a toda la temática de Halloween Pues es por ello que vemos este tipo de personajes Y la verdad es que le sientan bastante bien Pero bueno, amiguito mío Básicamente por mi parte eso es todo Dejen su opinión respecto a esto en los comentarios Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salgan mi libro lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós